Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué loco ocurre? Sigo esperando en el barrio Sigo, sigo, dímelo a Yaya Sigo en el barrio para que estos tontos den la puta cara Sigo en el barrio para darles de hostia así que dejen la cara tapada Que este juego no es de notas, aquí se juegan cosas muy malas Tengo hermanos perdidos, amigos muertos, tú no puedes con esos panas Rúbete pa'l cero, que allí no somos comediantes Mío, siempre con esos delante, un palo y nadie que no aguante Pau, pau, siempre lo mío, andamos con guantes pa' que la poli no pueda apuntarme La policía me quería parar, pero en esta vida voy, voy por delante Yo siempre de Nike, siempre de cabeza a los pies Yo siempre de Nike, tú me podrás ver, ya Un abrazo amigo legal a dos, no te preocupes que voy a volver Un beso a mi hermano, que es lo de la calle, siempre a nuestro nivel Y que son raperos, pero es que en la calle yo nunca los veo Pau, pau, difícil la cosa, se me hace de gaste con la cuenta en cero Pau, pau, ando con mi ganga, puro mercenario camina sin miedo Pau, pau, es lo que te damos, si hablas pura mierda te cortan los dedos Ya, tu flor no me importa, a la policía le picas la torta ¿Quién te soporta? Habla de más facturas se te cobra Yo soy si la cobra, con este veneno tú solo te topas Nariz toda rota, de tantos ni far estas letras se exportan Me siento clean, partiendo este beat, lo mejor es que tú te salgas de aquí Yo no creo en ti, tan solo te vi hablando estupideces sin saber de mí Ahora solo como carnitas al grill, yo no te conozco pero tú seas mi No consumo tussie pero soy tu gear, solo eres un pussy, que vas a decir Le parto la pussy y se va feliz Pau, pau, y que son raperos, pero es que en la calle yo nunca los veo Difícil la cosa, se me hacen de gaste con la cuenta en cero Ando con mi ganga, puro mercenario camina sin miedo Pau, pau, es lo que te damos, si hablas pura mierda te cortan los dedos Sabe que mi ganga dispara, puh, puh De lejos se le nota el miedo, sabe que en mi barro siempre andamos prime Ustedes no entran, les falta push line, no nos drogamos pero andamos high Nos vistos de cucho y solo usamos night, estamos muy lejos Y si nos saludan a todos ustedes les decimos bye